Estos tres discos Hola doctor, ¿cómo está? Bien bien Gustavo Ya de nuevo por aquí Bienvenido Gustavo Gracias ¿Qué nos cuenta Doc? Aquí seguimos Teniendo la actividad Aquí seguimos teniendo el contacto Y aquí estamos viendo Los avistamientos Eso es Y aquí tenemos a Nacho Nacho, saluda Hola, ¿cómo están? Desde Teocaltiche, Jalisco para el mundo Y para los Estados Unidos Todas las personas que nos ven Este es un lugar único Donde se ven los platillos voladores Le llaman aquí objetos voladores No identificados porque es una luz muy intensa Que se alcanza a notar a lo lejos Quizás un kilómetro, dos kilómetros Pero este es muy interesante Porque es único en el mundo Porque se ve diariamente Y en un horario que está bien fijo Aquí tenemos otros amigos Que vienen interesados en el tema Y que vienen a experimentarlo, ¿verdad? Sí Saluda Emilio Miren Aquí tenemos estos objetos Todos estos objetos han sido encontrados en el área, ¿verdad? Sí, aquí en las zonas En las zonas En las zonas y en diferentes municipios En diferentes comunidades Sí ¿Crees que podemos ver el que tiene la figura dentro del...? Sí Es este, ¿verdad? A ver Con su celular A ver Con el celular, sí Tiro ¿Pero cómo lo hace? No Ponle luz A ver, levántalo A ver, yo lo levanto para que usted lo... A ver si lo alcanza a ver A ver si lo alcanza a ver la luz A ver, vamos a ver A ver A ver, espérate A ver si lo inclino Si inclínalo un poquito Hacia arriba Hacia abajo Hacia abajo Más A ver, así A ver, así Ahí creo que lo estoy... A ver Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Disparale por los dos puntos a ver Hasta que lo agarras A ver La luz tiene que ser... ¿Y cómo le diré que ahí está el abierto? ¿Y atrás? A ver Le vas atrás Ahí está Eh... Esta luz, pónsela de aquí De aquí Bingo Pase por acá A ver Tú me dices así Así Esta creo que ahí arriba Ah Vamos a ver Le dale por abajo ¿Está arriba? El monito está arriba El monito está arriba ¿Qué? Ahí está Ahí está, bueno Híjole mano No, está a voltear Está a voltearlo Ahí está, a ver Creo que lo está ¿Voltea el platillo? Bueno, después le buscamos A ver Voy a voltear el platillo ahora A ver si... A ver si... Lo llegas a observar ¿Si lo alcanzas a observar? No, este... No, este... Mete la luz por el... Por el... Por el... Aquí no la luz Ya Vamos a tratar de acá, mira De acá de ese lado A ver si le puedes meter la luz ¿Si lo alcanzas a ver así? ¿Si lo alcanzas a ver así? Ya... Ya tengo más visión Por ahí está Por ahí está El asiento, ¿verdad? Creo Ay Dios mío Ahí está Ahí se ve Y aquí se ven bien, mira Mira, de acá se ve bien Aquí Miren Ahora sí A ver, ahora sí Ahí está el monito Ahí está, ahí está sentadito Miren Luz, luz, luz Ahí está sentadito, miren Miren ¿Si ven? Adentro Ahí está, perfecto Sí, lo estamos viendo Ahí está el monito Ok, muy bien Este tipo A ver, espérame Sí Este tipo de ser Este tipo de ser Que está dentro de este platillo Que... Es un... Es un platillo Una variedad de platillo Este que no se ha visto comúnmente Este tipo de ser Este es el tipo de los grises Así se conoce comúnmente ¿Si? Y ese tipo de seres Según se... Se oye y se dice Dentro de la investigación Del fenómeno ovni Que corresponde Que vienen de la zona De la constelación De Orión ¿Si? Entonces es muy importante Que se detalle este punto Porque... Pues... Hay otros seres Como estos que están a un lado Que no sabemos exactamente De donde ocurrían Algunos reptiloides Y tipo insectoides Doctor, y... Bueno... Estamos viendo... A ver... Es muy bien ¿Puedes...? ¿Puedes seguir filmando? Estamos viendo estas figuras Estas figuras están... Pues realmente impresionantes Estas figuras Este... Estas figuras fueron entregadas A usted ¿Hace cuánto tiempo? ¿Y por quién? ¿Por quién? Aquí están, miren Son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis figuras Son seis figuras Y este... Bueno, las puedo... Sí, 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 sí Miren como las ven Están impresionantes ¿Verdad? Y aquí lo... El detallado de la figura Si ustedes ven La... Toda la piel Está... Está... Está grabada Este... Con escamas Con escamas Sí Están las manos Miren estas Las... Las... Estas... Las antenitas Más que este no le pegué Se le cayó Yo se la tomé Con una piedra, miren No la pegué Miren Miren estas Y este es un... Yo... Yo estaba... Convencido que era piedra tallada No Porque está duro Pero es un barro muy... Aquí es barro Pero es un barro muy... No es barro Es barro de la comunidad de aquí Barro de la comunidad Sí, sí Es una apariencia de piedra Un acercamiento a la... A la orejita que se le salió Mira, sí Aquí mira Es de aquí Aquí no velo Y luego yo te lo voy a arribar Muestras de aquel barro Así lo negro Ah, sí Eso es muy importante Para que así se denote Que... Estas figuras se presume En cuánto tiempo Tendrán antigüedad Pues no sabrías decirte Realmente Realmente Porque lo han hecho estudios Sí Y muchos dicen que... Varían entre 200 y 300 años, ¿verdad? Sí Más o menos entre unos 700 y 1200 años Ok Entonces no sabemos realmente cuáles Porque... Nos dan... Este... El resultado de un... Por ejemplo, de Europa Y de Estados Unidos Y varían mucho en... Tiempo Por todo el tiempo Ok Y... Las personas que se la trajeron Mira Gustavo, deja platicarte Vamos a empezar a platicarte, ¿no? Sí, vamos a hacer A ver, punto y borrón y punto ¿Sí? Ok Mira Gustavo Estamos aquí en Tocaltiche Es en los altos de Jalisco Aquí en Tocaltiche es un lugar magnético natural Sí, es una zona magnética Aquí... Tenemos... Campos magnéticos afuera de tierra ¿Verdad? Aquí en Tocaltiche encontramos... Este tipo de piedra Que es una geodita Es una geodita Esta... Esta fue partida... Normalmente... Ya estaba... Así la encontré Vemos aquí... Tiene un núcleo Ok Este núcleo es un mineral ¿Sí? Y tiene cristales también Esto es un sedimento, es tierra Pero con la fuerza de gravedad Y la rotación de la tierra Y el campo magnético Se forman estas geoditas ¿Sí? Y aquí en Tocaltiche está asentado En una zona magnética natural Ahora... Estos seres que estoy teniendo yo contacto Aquí en Tocaltiche Sí Vienen de la constelación de Orión Son humanos como tú y yo Hagan perfectamente bien el español Sí Ellos no vienen a darme ningún mensaje Simplemente ellos me comentan Que ellos sí Tienen la tecnología para... Atravesar el cosmos, el universo El tiempo espacio ¿Verdad? Y ellos encontraron este planeta Con las mismas condiciones para seguir ellos ¿Sí? Y ellos encontraron las mismas condiciones Para que ellos puedan seguir aquí Ellos tienen... Están formando aquí... Tienen una base Están formando una colonia ¿Verdad? Tienen una tecnología increíble Que no te imagines ¿Verdad? Aquí en Tocaltiche Es un lugar magnético Y ellos dicen que nosotros podemos ver sus naves Incursionando en cualquier parte del planeta En el cielo Pero que más en ciertos lugares de la... De este planeta Tienen sus bases Donde hay portales Y en Tocaltiche es uno de ellos En Tocaltiche aquí hay una... Hay un portal Una puerta dimensional A una puerta estelar Inclusive Yo ya la tengo localizada ¿Verdad? Inclusive vemos como viene bajando las naves del cielo Se vienen desplazando lentamente Y llegan a un punto Que se empiezan a iluminar Resplandecen Y penetran al... A la puerta dimensional Al portal O así también están saliendo ¿Verdad? Ok Inclusive Como lo estamos viendo linealmente Pensaríamos que se mete a un cerro Pero el cerro es posterior Pero como lo estamos viendo lineal Entonces vería que el cerro está muy cerro Está muy lejos Entonces La puerta dimensional ahí está Aquí está en Tocaltiche Esa puerta dimensional Inclusive tenemos muchos videos Muchos videos en cuales están llegando las naves Se meten a la puerta dimensional Y así como están entrando Están saliendo también ¿Verdad? Inclusive aquí Tocaltiche tiene una base Ya tenemos la calzada base ¿Sí? Porque ellos están Están formando su colombia ¿Sí? Ellos hasta ahorita No son hostiles Todo ha sido pacífico Nos han permitido tener contacto con ellos Nos han permitido Este... Que ellos vienen En su nave Nos saludan ¿Verdad? Llegan las naves Se posan Resplandecen Se iluminan Y van y vienen Y se retiran Ahora Estamos viendo Aquí una luz Esa luz no es toda la nave Es un foco no más de la nave Están mostrando solamente la luz La luz de la nave Pero mucha gente piensa que esa luz es toda la nave ¿No? Es un foco no más de la nave Porque no vemos el fusilaje de la nave Sino que estamos viendo Nomás el foco La estructura de la nave no se ve Porque está invisible Está desmaterializada Ok La tecnología tan tremenda que tiene Que tiene la capacidad para hacerse invisible Para desmaterializarse Porque luego viene la nave desplazándose Y de repente empieza a prender luces en otras partes Ok Y no vemos donde se sustentan esas luces No vemos el fusilaje Ahora también es muy importante que te diga Con la experiencia que tenemos De más de 22 años en la investigación Del fenómeno muy aquí Estos naves si flashean como si fueran aviones Principalmente cuando van llegando a las zonas urbanas Empiezan a flashear Para que la gente nos confunda con los aviones Si Pero no Respetando Las condiciones Nuestras todas Nuestras condiciones sociales Para no Para que no Entonces ellos evitan ese conflicto Entonces ellos nos comentan Que ellos no son malos Que no vienen a atacarnos No vienen a conquistarnos No vienen a otra cosa Sino que simplemente dicen Que nosotros Incluso bien te comentan Que nosotros aquí Del perder tierra Somos una raza hostil Bélica Y depredadora Si Los malos somos nosotros Por eso no han podido establecer bien La relación con la comunidad Con la comunidad Aquí Inclusive porque aquí en Ticotis También hay mucha hostilidad Hay mucha gente hostil Inclusive yo no me escapo He sido amenazado muchas veces de muerte Porque estoy dando a conocer esto ¿Si? Entonces yo también por eso tengo ya mis reservas En la investigación de eso Porque he recibido muchas amenazas ¿Verdad? Porque hay gente que no quiere Que se dé a conocer esto Para mí una ignorancia Es el enemigo de uno ¿Si? De ser gente Entonces andamos ya con mucho cuidado con esto Pero aquí en Ticotische La actividad Es constante Ellos ya están aquí Porque tienen aquí una base Está el portal Y ellos siguen aquí Ticotische ¿Verdad? Inclusive Nos han dado conocimiento ¿Si? El manejo de De la energía Esa energía La manejamos ¿Si? Con el Biomagnetismo ¿Si? Cuando nos afecta la gravedad La teoría Porque aquí estamos controlados por la gravedad Claro Y cuando un cuerpo Le empieza a afectar la gravedad Y la oxigenación Se rompen los enlaces químicos Y no puse la energía Y por eso vienen muchas enfermedades Entonces ellos nos enseñan Cómo manejar la energía Para establecer esos enlaces Para que la gente se ponga bien en la salud ¿Verdad? Te voy a dar un video sobre eso Para que veas Cómo se Cómo se colocan De sus imanes Esa es tecnología no humana O así Fíjate Vas a tener un testimonio De una tecnología no humana De cómo se colocan Por cierto Puedes meter a ti Te arrepiento de imanes Pero eso No se parece a nada A lo que estamos manejando aquí Muy bien Porque esa no es técnica humana ¿Si? Inclusive Te demostramos Cómo se mueve la energía A través de la humana Inclusive Todas estas Técnicas ancestrales Hermosas Como el Reiki Como el Yo Kuang Y todas estas Son extraordinarias Que están manejando realmente la energía Fueron realmente enseñadas Fueron realmente enseñadas Por nuestros hermanos Por nuestros hermanos Por nuestros ancestrales Y todo esto ¿Verdad? A esos pueblos Muy bien El manejo de energía Yo te voy a dar un video En el cual vas a poder ver esto ¿Si? Que no es humano Tú vete aquí Y a los hermanos Y vas a ver la gran diferencia ¿Verdad? ¿Les tiene que volver a Para el bien de la manera? Bueno Sigamos haciendo el trabajo de información Y mostrarle a la gente Hay mucha gente Que no Pues que no puede venir aquí O no tiene nada Entonces este Este video Este 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 encuentro que estamos haciendo Pues Lo vamos a A mostrar a todos Porque tenemos mucha gente ahí Que ya Que desean Con mucho Con muchas ganas de Este De tener toda esta información en sus manos Entonces este Pues Este lo vamos a mostrar Al público Y le aseguro que va a haber Muchísima gente Que va a estar muy agradecido Por toda esta información Claro que sí Y aquí es una prueba Realmente De que ellos Están cooperando con nosotros Para la ayuda Para hacer una conversión Molecular Para que no nos afecte La gravedad ¿Si? No nos afecte En nuestra salud Porque aquí lo que nos afecta Nosotros Los cambios De la órbita de la tierra La gravedad nos afecta Entonces Hay mucha enfermedad Que no se puede curar No se puede sanar Porque no se está manejando De la energía No se puede manejar Nivel bioquímico Nivel molecular Entonces de esa manera Estamos ayudando a la gente A restaurar Todas estas cosas ¿Si? Porque la gravedad Nos está afectando a todos Y no nos damos cuenta No la tomamos en cuenta Pensamos que es Ciencia ficción Pero no es realidad La realidad No solamente es esta física ¿No? Si Imposible te vas a ver Realmente Te voy a demostrar Como se mueve la energía A través de La energía fluye Es una cosa extraordinaria Es una cosa extraordinaria Que vas a tener Para que vean Que realmente Si está habiendo Ese conocimiento Perfectamente Si Más allá De nuestro planeta Muy bien Muchas gracias doctor Y aquí miren Estamos viendo Otro tipo de naves Esta miren Esta nave parece Es muy parecido Al material A Yo Tengo una Un presentimiento Que esta nave Es la La de estos seres No se si estas de acuerdo Nacho Parece Parece el mismo Como que las mismas personas Estallaron Esta nave Esta Esta muy Muy coincide a esto ¿Quieres? Sí Tienen que decirlo Artesanos Artesanos de los antepasados Ya sea los Tifuexes O los Cascales Que ellos De alguna manera Vieron estas naves Físicamente No lo crearon Por imaginación Sino que realmente Estas naves se llaman Osnis Así se les conoce Dentro del fenómeno Dentro de la investigación Del fenómeno Objetos submarinos No identificados Porque Al final de cuentas No se conocían Este tipo de formas De naves Que son submarinas Y no nada más Que son submarinas Sino que también Tienen capacidad de vuelo Es el gran Este El gran interés Realmente Porque aquí en la zona Realmente Se supone que no hay Muchas lagunas Muchos ríos Así profundos Entonces Obviamente que estos Provienen del mar ¿Si? Y que tuvieron que estar Este Estos objetos Volando Y después llegaron aquí Y los artesanos Que lo vieron Pues tuvieron que reproducirlo ¿No? Pero son objetos submarinos Definitivamente Las formas de aletas Y las formas submarinas Son características De ese tipo de objetos De esta nave Esta nave Esta nave Coincide mucho con Con Los detalles Detallado Y todo Acá está el ser Te lo voy a enseñar ¿Verdad? Acá está el ser Esto es un ser Acuático Mira 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 Aquí les presento este ser Que es diferenciado Que nosotros Aquí vemos Que este tiene una protegeancia En la cabeza Como si fueran las sirenas ¿Si? Estos seres Manejan más bien Estos vehículos acuáticos Estos ovnis ¿Si? Que es la gran diferencia Con estos otros Mira Este otro Este es más terrestre Este es más terrestre ¿Si? Tiene cuernos Y este tiene putuberancias Mira ¿Si? Entonces sutilizan este tipo De naves acuáticas ¿Si? Muy bien Y eso es de las otras naves terrestres Por decir algo ¿No? Muy bien, muy bien Este se parece Si ustedes recuerdan Bueno ¿Estás filmando? Si ¿Estás filmando? Si Esta Esta nave se parece A una de las naves Que sacaron en su libro Uno de los escritores Más famosos Este Julio Verne Que tituló Que hizo el libro Y lo tituló El Nautilus Esta nave submarina Se parece muchísimo Al Nautilus ¿Si? Ahora si ustedes ven Esta Esta forma Se parece a nuestras naves actuales De los discoveries Que salen Hacia el espacio Si le pusiéramos alas Hacia los lados Esto sería un discovery ¿Verdad? Fácilmente Un columbia Aproximadamente Sería el similar Pero es submarino Realmente También vuele Pero es submarino Este tipo de naves Al igual que este también Por este tipo de aleta Tiene estas características Submarino ¿Si? Acuáticas Totalmente Y pocos datos Pocas fotografías Pocos videos Se han encontrado Dentro del mar Cuando se han encontrado Este tipo de naves En los barcos O los submarinos actuales Aquí estamos viendo Diferentes prototipos De naves Que se han encontrado Aquí dentro de la comunidad De Tocantinche Estas naves Fueron hechas Por los En tiempos prehispánicos Por los antiguos de aquí Que eran las culturas De los tecoexes Y los cascales Ellos Plasmaron el barro Lo que estaban viendo Entonces ellos Dejaron un vestigio En su cerámica Entonces ellos Plasmaron el barro Lo que estaban viendo Del contacto extraterrestre Entonces aquí vemos Esta nave En forma de sol Todo es barro aquí Aquí no hay nada De piedra Y esta forma Encontrarse aquí En la comunidad En las zonas prehispánicas De Tocantinche Es probable Que lo hicieron El pueblo De los cascanes Y de los tecoexes Que dejaron un testimonio De lo que estaban viendo Del contacto Del fenómeno 1 Aquí vemos otra nave Otro prototipo de nave Mira, es otro prototipo de nave Estos son diferentes prototipos de naves Que se estaban presentando Aquí en Tocantinche Aquí vemos Una de los clásicos Platillos voladores Aquí vemos Sí O las bolas Sí Si tú ves fotografía real Es de eso Se parece mucho A la de los Naves así son Más o menos como una Aquí te presento este otro tipo de nave Que es el tipo De Billy Mayer Billy Mayer Billy Mayer El suizo Billy Mayer De los Pleiadianos 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 En la periferia, ¿verdad? Con unas salientes también en la parte inferior, de esta nave. Estos obvíes que fueron avistados aquí en Ticaltuche. ¿Y estas poco a poco fueron traídas hacia ustedes? Sí, sí. Mira, Gustavo, como yo salgo al campo, a la investigación del fenómeno, a grabar algunos de los avistamientos, yo lo hago para dejar un testimonio de lo que estoy diciendo. Si tú no vas a hacer cuentas a la gente, la gente no te lo cree y piensa que estás loco. Pero yo loco en el fin de dejar un testimonio, una evidencia real y verdadera del fenómeno. Entonces, de esta manera yo me estoy yendo a investigarme, para decirle a la gente, vean, aquí está esto. Entonces, la gente de las comunidades, de las rancherías, me han visto por allá, entonces se acercan por que una universidad y ven como estoy grabando las naves, y entonces ellos dicen, ¡ah, yo tengo una nave de barro! Inclusive una señora me decía que estos eran las tapaderas de las ollas de fricones. Las ollas de fricones. Entonces la gente se acerca y me las regala. ¿Qué están viendo? Inclusive, estos seres me regalaron a la señora que también se acercaron al cerro a observar lo que yo estaba viendo. Esas señoras son las que andan cortando nopales en el cerro para vender en el mercado, en la calle. Entonces, se acercaron a mí y en ese momento ellos tuvieron la oportunidad de ver un avizamiento hermoso, hermoso, hermoso. Inclusive fue cuando la nave estaba aterrizada. ¿Aterrizada en el suelo? Sí, yo tengo ese video, lo tenemos ese video en YouTube. Sí, quedaron impactadas. Entonces ellas me comentaron, doctor, nosotros tenemos unos monos, unos diablos. Unos diablos. Tenemos unos monos, ¿verdad? Sí. Tenemos unos diablos, unos monos. Y para mí cuando me los llevaban fue una sorpresa ver esto. Ojalá. Tenían pedazos, yo los pegué. Sí. Pero para mí fue una cosa increíble de este tipo de seres. Este es un tesoro. Ni me imaginaba que tenían esto. Que había esto. Claro. ¿Una otra cosa? No, es que padres, ¿no? No, pues, este, algo, algo nuevo que, esta fue la segunda nave que me llegó a mí. Esta fue la segunda nave. Este es otro de los clásicos de Bill y Meier. De las clásicas que, de las tres, cuatro naves diferentes. Ya está pesada. Vino puro barro, que se ve más rostico, más, más. Y algo, ¿qué ha sucedido últimamente? Mira, a ver, se ha estado en los naves de número. Y me han permitido, ahora de aquí a la actividad de Capichi, las naves ya están aterrizadas en el suelo. Ellos ya tienen actividad terrestre, ¿sí? Ya me permiten grabarlas con actividad terrestre, ¿sí? Ya tengo muchos videos de estas naves en el suelo, ¿sí? ¿Verdad? Ya no es que nomás les veamos ahí la lucita, ahí, incursionando en el cielo. No, y ahora ya están ellos aquí en Capichi, ya están con una actividad terrestre. O sea, tengo videos que duran mucho tiempo, donde vemos las naves como andan, andan, este, peinando la tierra, no sé qué andan llevándose. Van y vienen y llevan a una nave grande, llevan lo que andan recolectando. Sí. Las llevan, ¿verdad? Entonces, ahí se pasa mucho tiempo ellos peinando lugares, no sé qué andan haciendo, que andan coleccionando, o recolectando, o qué andan llevando. Y las llevan a la nave principal. Muy bien. ¿Verdad? Entonces, aquí ya el fenómeno no es terrestre. Es lo más, lo más, ¿cómo se llama? Que tenemos. Pues, qué padre. Corri bien, a ver que corte. Gracias. Gracias.